Vamos a cambiar de tema porque la congresista Patricia Chirinos ha presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. Esto luego que hace unas semanas el fiscal Villena decidiera archivar una denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso denominado pruebas rápidas. Más de un millón de pruebas rápidas que se compraron en la gestión del expresidente Vizcarra y que honestamente no sirvieron para nada porque no detectaban si tenías o no COVID-19. Vamos a poner la gráfica, por favor, para ver esta denuncia que ha entrado hoy a mesa de partes del Congreso y ya está, de hecho, en la subcomisión de acusaciones. La denuncia es contra el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, por infringir dos artículos de la Constitución y, ojo, por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, patrocinio ilegal y demora de actos funcionales solicitando su inhabilitación por 10 años, además de un procesamiento penal. Bastante cargada, de hecho, esta denuncia que va a tener que ser revisada, Pau, por la subcomisión de acusaciones y que está firmada por la congresista Patricia Chirinos. Así es, así es. Y ha tenido, de hecho, algunas reacciones en el Congreso de la República. Vamos a escuchar lo que dijo la congresista Norma Yarro justamente sobre esta denuncia constitucional. Adelante. Personalmente creo que sí está bien presentada. No sé el fondo de la duda y hay pruebas claras de que hubo un mal manejo en la compra de pruebas rápidas y, lamentablemente, hay 200 mil peruanos que no pueden hablar por ello. Vizcarra está como pez en el agua nadando, libre. Gorriti ni con el pétalo de una rosa se le toca. Y en tanto vemos el abuso que se hace con, en este caso, con el señor Alan García fallecido y se pide intervenir los teléfonos. Entonces, acá tenemos, como se dice, un bagaje de los que se son bien investigados y los que están manejando la política con sus hilos y que la fiscalía, pues, parece que tiene un jefe supremo que se llama Gorriti. ¿No? Porque lo hemos visto claramente bailando a la señora Zoraida Ábalos después de haber sido inhabilitada por el Congreso. Entonces, yo creo que ese es un momento de buscar ese control político que se necesita. Bien, esta denuncia va a pasar a la subcomisión de acusaciones constitucionales que, hasta el momento, lidera Lady Camones, pero vamos a ver quién la reemplace en la próxima legislatura porque, como les habíamos adelantado hace unos días, está voceada la congresista Lady Camones para ser candidata a la presidencia del Congreso de la República. Gracias.